Las flores son las encargadas de producir las semillas para llevar a cabo la reproducción de algunas plantas. Por lo general, están compuestas de hojas, pétalos de colores y estructuras bastante agradables a la vista. En los países con estaciones, la primavera es la época en la que florecen y colorean los jardines en donde se encuentran. Veamos las flores más raras del mundo. Mimosa púdica. Es una planta que a simple vista es normal, pero cuando se le toca, se pone rígida como si le molestara el contacto con otros objetos. Sus flores son muy coloridas y en reposo, sus pétalos son muy largos y puntiagudos. Cuando se le acerca algún objeto caliente, se pone rígida y sus pétalos se vuelven como púas. Dracunculus vulgaris. Es endémica de Europa. Cuando ha madurado por completo, llega a medir más de un metro de largo. Son muy hermosas a la vista, pero tienen un olor muy particular a carne podrida. El contacto con sus pétalos es perjudicial, pues posee un veneno que puede provocar graves alergias en la piel. Rafflesia arnoldi. Esta flor es una de las más extrañas del planeta. Crece solo en las selvas de Borneo, al sur de Asia. Posee unos enormes pétalos de color naranja en los cuales sobresale una especie de llaga de color blanco. Cuenta con una importante presencia, pero emite un olor muy penetrante. Algunos pobladores de la zona la conocen como la flor cadavérica. Ignora africana. Muchas personas la confunden con la cabeza de una serpiente. Crecen en algunos desiertos de África y cuando es polinizada, se convierte en un fruto comestible muy apetecido en ese lugar del mundo. Simplocarpus foetidus. Es endémica de América del Norte. Posee la habilidad de calentarse sola. Esta cualidad solo la presentan los animales de sangre caliente, pero aunque parezca increíble, a las plantas también les da frío y necesitan abrigarse. Son hermosas y poseen un llamativo color violeta, pero huelen a zorrillo apestoso. Flor murciélago negro. A simple vista, parece que se trata de un murciélago, pero son plantas que crecen en algunas partes al sur de Asia, en las zonas más húmedas. Posee unos bigotes que llegan a medir más de 50 centímetros de largo. Flor nempetes atemborougui. Es una especie de flores carnívoras que fue descubierta en 2007. Se considera como una de las más extrañas y puede medir más de metro y medio de alto. Flor de chocolate. Se halla en peligro de extinción. Posee un color característico muy parecido al del chocolate y antes de ser polinizada, presenta una coloración rojiza que parece de terciopelo. Crece en algunas zonas de México y emite un agradable aroma a vainilla. Flor parra de jade. Crece solo en algunas zonas de Filipinas y Hawái. Cuenta con unos pétalos muy particulares en su mayoría de color azul marino. Es una de las más apreciadas del mundo y suelen ser polinizadas por los murciélagos. Se encuentran en peligro de extinción y forman parte de un ambicioso proyecto ecológico que busca mantenerlas y preservarlas en su hábitat natural. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.